Me gusta tus manos, cuando te salgo, y sudo, sudo de nervios de pensar, que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma, cuando te gusta, me gusta. Me gusta el cerveza, cuando me quieres, si me es eso ya lo ha hecho, y mi desplacer. Me gusta tu alma, cuando me gusta, cuando te gusta. Me gusta tu asilo, me dio deslizando, pecado, pecado fuera a lo soñar. Me gusta tu alma, cuando te gusta, me gusta. Me gusta el cerveza, cuando me quieres, si me es eso ya lo ha hecho, me desplaceré. Me gusta todo, todo me gusta. Me gusta tu alma, cuando me quieres, si me es eso ya lo ha hecho, me desplaceré. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu alma, cuando te gusta, me gusta. Gracias. 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 Gracias.